El curso de tiro deportivo realmente no es de tiro deportivo, es para entrenadores oficiales de la Federación Internacional. La Federación Internacional de Tiro Deportivo tiene previsto dentro de su estructura una academia, que es la ISSF Academy, y está previsto la formación de entrenadores a nivel mundial y ellos certifican a esos entrenadores. Se empieza con un nivel D, después empieza el C, el B y el A. Nosotros estamos tratando ya de incorporarnos a ese proceso de formación de entrenadores a través del convenio con Solidaridad Olímpica y está previsto un curso para el día del primero al 5 de julio, próximo aquí en la sede del comité. Vamos a tratar de, digamos, incrementar o mejorar la formación de los entrenadores nuestros que ya tenemos y de tratar de formar nuevos entrenadores. La academia de la ISSF lo que tiene en mente es el desarrollo de los entrenadores adecuadamente y prepararlo con un número de cursos que comienza desde el curso más básico, que es el de hacer el curso más alto que ellos ofrecen. Ellos se dieron cuenta de la necesidad que había de fomentar conceptos correctos de entrenamiento en el tiro con una base científica en lugar de dejar que los entrenadores hicieran las cosas basadas en lo que ellos pensaban en el momento que era lo correcto o no. Y se dieron a la tarea de desarrollar este tipo de cursos que es totalmente con una base científica, una base estándar y que podamos todo esto estar enfocado en el mejor desarrollo de nuestros atletas, que es realmente lo que cada federación entiende y quiere conseguir de parte de sus atletas, que tengan el mejor desarrollo posible. Así que cuando la ISSF crea la academia es con la idea de que al final del día se beneficien todos los atletas que compiten en el circuito internacional, con un entrenamiento totalmente fundado en una base científica. Puede ser bien complicado, de hecho este es el nivel más básico, pero sí puede ser bien extendido. Así que nosotros estamos tocando lo básico de las posiciones, en este caso del evento de escopeta, y los cursos según van progresando se van poniendo un poco más complejo, donde se añade mucho más la ciencia del deporte, la psicología en este caso, y se abunda mucho más en la técnica, sin buscar la perfección de la técnica. Así que sí puede ser, en este caso no lo vamos a hacer, estamos tocando algo básico, pero sí puede ser bien, y de hecho lo es, bien técnico, donde se bajan los detalles. En el tiro en sí es el aspecto mental, lo que el tirador debería tratar de dominar lo más posible, porque todos los que están en el circuito internacional tienen la capacidad y la habilidad de disparar bien el arma de fuego y de pegarle al plato, a los platillos. La diferencia entre uno, el que gana y el que no, es cuán bien se pueden enfocar los que están haciendo, o cuán bien pueden controlar sus emociones. Estamos en la línea de fuego, tratamos de competir, y al final del día todos queremos ganar, pero al final del día realmente gana aquella persona que se pudo controlar más mentalmente que el otro, que es el que termina aeroso. Ese es el punto de vista de dos atletas. El aspecto mental, tocando lo técnico, pues se complica un poquito en cuanto a, todos sabemos que no hay una manera, como que una única manera de hacer las cosas. Como que yo puedo decirle a usted no, que usted tiene que hacerlo así, y tú me dices, flaco, yo creo que puede haber otra manera de hacerlo. Pues eso, eso sí lo complica porque tú vas a tener coaches donde tienen una metodología y una manera de enseñar, ¿verdad? Este, que pudiera chocar con lo que nosotros enseñamos, y me ha ocurrido donde hay entrenadores que han venido y han dicho, pero es que yo me gusta de esta manera. Y yo siempre le he dicho lo siguiente, y es que esta información que nosotros estamos enseñando aquí, está basado todo en ciencia, ninguno de nosotros, yo no me lo estoy inventando, no es algo que Alfredo Ortiz le dio, ¿verdad? Por decir, no tienes que hacerlo porque es la misma manera. Se hicieron un estudio, se recopió la información, y el mentor mío, Kevin Christy, que es el director de la Academia de la ICCF, puso esta, ¿verdad? Esta presentación junta, basándose en esa. Y son unas guías, ¿verdad? Para el puesto de estudio ahí, ¿verdad? Trata de lidiar o llevar tus tiradores de la mejor manera posible. Es muy bueno, de verdad que tenemos muy buenos entrenadores, y lo importante y lo mejor que tienen es que están dispuestos a seguir aprendiendo. Que ahí es donde a veces muchos cometemos el error de pensar, pues, ya yo sé lo que sé, nadie me puede enseñar más, y ahí es donde pues yo difiero de todos ellos. Todavía hay personas que piensan de esa manera, siempre hay algo que aprender, siempre vas a aprender algo nuevo, siempre estamos, nosotros le debemos eso a nuestros atletas. Mi compromiso y parte de mi rol como entrenador es presentarte a ti con la mejor preparación y la mejor información posible para que tú puedas sobresalir en tu deporte. Si yo cometo el error de no prepararme, pues lamentablemente el tema se va a reflejar en ti. Si yo no me preparo como es, pues se refleja. Pero entiendo que a nivel de Sudamérica y Centroamérica tenemos muy buenos entrenadores, muy capaces de lograr llevar atletas a otro nivel, a nivel elite, este, pero pues debemos seguir educándonos. Y esto que ustedes están haciendo aquí está maravilloso. Gerardo Trota ya mencionó que no va a ser el único curso que empiezo a traer él, empiezo a seguir educándolo y esto es súper, súper interesante y súper beneficioso para todos los atletas. Sí, es una experiencia que tiene un alto valor en la parte técnica y en el desarrollo del deporte venezolano. Dada las circunstancias que tenemos en relación al país, pues es una experiencia que hay que valorar, que hay que disfrutar y que hay que darle el 100% del apoyo porque no es fácil traer a unos técnicos para que vengan a instruirnos a nosotros en base en una vista hacia un futuro para ser entrenadores de tiro. Esto es un curso muy básico, es un primer paso, pero el hecho de que no tengamos a quién impartirle los conocimientos porque los polígonos están cerrados y los muchachitos jóvenes que no están asistiendo a las canchas de tiro para practicar, pues tendrán que esperar su momento a que todo se normalice. Pero también es importante mantenerse actualizado y siempre en pro de que en algún momento tenemos que salir de esto y que tenemos que estar preparados mejor que antes para cuando eso ocurra.